¿Qué pedo vatos? ¿Cómo está? Creo que está en Zubesh y bienvenidos a Gravity Rush 2 Aquí estamos vatos y miren Aquí había una tormenta de gravedad y ya no está Ok, va a parecer si se decidieron de él Ok Así que vamos a ir a casa, ¿no? Porque Se va a dar el cuello Ok, llegamos Ok, misión de lesa Ok, caballero despreocupado Vamos a salir duro aquí ¿Qué diabos? Vamos a entrar a tratar de ahogar como un basurero Empecé a captar ese caballero despreocupado Ok, vamos a salir duro con este juegazo Todo es tan diferente Todo es tan diferente, este lugar ha cambiado muchísimo ¿A dónde sea que vaya? Siempre estoy fuera de lugar Gracias por mantenernos a salvo Todos aman a la reina de la gravedad Tormenta gravedad cerca de New Zealand Tres personas desaparecidas Mi caballero es tan infestado Ah, ok Es que le vi algo raro en el brazo Me pica todo el cuervo ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera ¿Qué? No deberías estar ahí Voy a necesitar que salgas ¿Qué? ¿Pero si este es mi hogar? El proyecto de preservación de la ciudad Hace cumplir las leyes de zonificación No hay nadie registrado como residente a esta tubería ¿Desde cuándo tengo que estar registrada? ¿Acaso no me reconoces? ¿Tú sabes la guardiana de Kingsville La reina de la gravedad? ¿En serio? ¿Una mujer adulta que se hace llamar reina? Bueno, su alteza Si no abandona el lugar de inmediato Tendré que arrestarla Oh, oh ¿Dónde se supone que vive? Mejor tengo algo de información En la estación de tren Sobre a dónde alojarme Ah, dirígete a la estación Pobrecito Dice, hay información en la estación Sobre lugares para dormir Pobrecito Ok Ya sé Le preguntaré a él ¿A quién? Disculpa, estoy buscando alojamiento para pasar la noche Excelente Solo necesitaría el código de registro de ciudadano Oh, que la chinga ¿Código? Oh, lo tengo en la punta ¿Podría ayudar a una chica en apuros? Lo siento No puedo ofrecerte alojamiento hasta que te registres y me muestres tu código Ayúdame ¿Por qué todos están tan obsesionados con registrar las cosas? Es una responsabilidad que debemos cumplir y si queremos mantener la ciudad a salvo Bueno, si lo dices de ese modo ¿Cómo pareces estar en problemas? Ya, yo recomendaría Endestria como una opción No puedes quedarte aquí sin un código ciudadano Ah, sí Bueno Ok Gracias por la ayuda Ok Bueno, ya que estoy aquí Podría tomar el tren Ok Subir al tren ¿Qué tal vez será mejor que estar en...? Ok ¿Cómo era para sentarse o algo? Ahí está Típico tos adentro Y yo aquí afuera Es como se sentía cuando desperté por primera vez en Kiss ¿Qué les dije? Se despertó ahí En aquel entonces estaba demasiado ocupada salvando partes de ahí Ya tú sabes La ciudad La gente me animaba como una heroína en aquel entonces Recuerdo la primera vez que tomé este tren a Plagosville De esa madre Ahora estoy tomando el camino a Endestria Por eso no recuerdo que Endestria estuviera viviendo Ya llegué Bajan Creo que se me paran los trenes Son la única forma de llegar Espera ¿Por qué el tren está volviendo a Galdon? Ahí está Cuidete El que tenga que ir por aquí No Ah, no Bueno Solo por si acaso Oye Oye ¿Qué le pasa al tren? Está volviendo a Al ¿Ocurre algo con las vías? ¿De qué hablas? El recorrido a Endestria cerró hace años Pero un agente me recomendó ir a Endestria Ah, sí Pero ese lugar está en ruinas Ya nadie vive Ok Ah, excepto vagabundos y criminales No me No pensé eso el guardia Chingada madre ¿En ruinas? ¿Vagabundos? ¿Criminales? Vaya recomendación de parte de ese agente Que descarado Su vaga tendría que ir al resto del camino por mi cuenta ¿Está en ruinas? A la lama Que no se supone que tenían que proteger esta ciudad A ver, ¿quién salvó las islas? ¿Quién? ¿Quién los volvió a juntar? Pues Kat Pues Que no recuerden quién soy Me encuentro un lugar donde dormir Bueno, mejor empiezo a buscar un lugar donde pasar la noche Ey ¿Ese es el lugar bajo el tanque de agua sirva? Oye muchacha, será mejor que te largues de aquí Me costó mucho trabajo encontrar este lugar Trabajé duro para conseguir mi lugar bajo el tanque Ah, sí ¿Y cómo lo lograste? ¿Te mostrarías si pido un lugar prestado? Entonces quieres un lugar bajo la torre, ¿eh? Tengo que meterte, no es fácil Necesitaré una declaración de propósito Un manuscrito de 100 páginas Este estúpido Y necesito una historia Sí, no metí ningún detalle Ah, y una lista con todas las fortalezas y debilidades Y cuando comencemos necesitaré informes de actividad por la mañana y la tarde a diario Luego de eso Yo no creo que esté preparada para todo eso Seguiré buscando No es pinche loco, gracias, pero no Lo sigo buscando No sé si habrá lugares por ahí Bien, debería buscar un nuevo lugar para vivir por aquí Ok, batas, aquí matamos al jefe, güey, sí Aquí me recuerdo que teníamos Aquí salía Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, estaba bien feo, güey Ahí en colar Como que te hacía jugar juegos psicológicos, algo así, pero estaba bien chingón Ok, vamos a probar por aquí Un tiro, pues dígale Oh, tú vives aquí, supongo que seguiré buscando Ah, ok, ya, ya Si vives aquí no hay pego, ya, ya, ya Ya llegan aquí viviendo aquí Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Chihuahua Marritos Osmardo, eh ¿Qué? Pregunto si podría usar ese edificio Podría servir con algún que otro arreglo ¿Acaso ves con esa madre? ¿Qué? ¿Acaso te crean perros? ¿En serio? Este es mi hogar, me llevo muchos años en control Por favor, no me quites mi pedazo de felicidad No hay ningún nevy cerca de este sitio, por eso es que me gusta Supongo que eso haría este lugar bastante atractivo De acuerdo, entiendo, te dejaré tranquilo Estoy sorprendida de cuán fácil fue entender ese idioma, perro ¿Qué? ¿Es lo que dijo? Ah, tu chingácola El este centro tiene techo, podría funcionar ¿Qué? Ok Jovencita, ¿qué haces en casa ajena? ¿Casa? ¿Pero si es una estación de tren? Lo era, pero ahora es el hogar de mi familia Ah, ¿todos ellos son tu familia? ¿Ma? Ah, hay güefi acá ¿Ma? ¿Con quién hablas? ¿Sabes que no debes hablar con extraños? ¿Eh? Escucha a tus hijos, hay muchos desgraciados que se aprovecharían de una mujer mayor Ah, ¿en serio? Bueno, eso sí que da miedo Voy a tener que pedirte que te retires ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete! Tengo la impresión de que yo no soy el problema aquí Hay todo tipo de personas a las que les encantaría mudarse a la estación Como esas personas que se alojaban en la manzana de viejas viviendas Probablemente querían alejarse de todos los nebis Una manzana de viejas viviendas suena prometedor Mmm, manzana, ¿eh? Revisa arriba de la estación Todavía no me daré por vencida, quizá hay un lugar allá arriba, ok Todos los edificios tienen que haber un lugar donde vivir Ahorita vamos a buscar Ok, ok, ok Al menos es suficiente para protegerme la lluvia, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estúpidos nebis Gente, quítese de aquí Más estorba Esa es la lógica de correr de aquí y luego para allá, ¿eh? Ahí está Voy a poder dormir tranquila con un nebis dando vueltas Tengo un lugar más seguro Ah, vale Ah, me metí a tirar una buena vista Creo que me quedaré aquí ¿Eso es humo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver ¿Qué está quemando aquí, eh? ¿Eso humo que sale del barco aéreo parece peligroso? Aguas Aguas el... Estoy levantando el meñique, ¿no? Ah, sí, es un lío, ¿no? Se averió aquí Tengo mi primer día libre en años y pasa esto Iba a ser a todos los... Iba a ir a todos los lugares que solía visitar con mi hija Bien, supongo que... Pues sí Hoy no es mi día de suerte Habló sobre su hija en tiempo pasado ¿Será que ha fallecido? Noto que sonríe todo el tiempo, pero percibo una profunda soledad en su interior ¿A dónde piensas ir primero? ¿O a una tienda de crepes en plegues? Esa madre Mi hija era fanática de los dulces Si no te molesta, me encantaría llevarte Aceptaría con gusto, pero me temo que no veo un barco aéreo Tu barco aéreo Ok, espérate Huevo, huevo, vente, vamos, foda ¿Sigues ahí, no? Ok, ahí está ya Ah, qué pedo Eres una vieja esque Idaho 吧 Espero nieve Capota … Una noche Supongo que no podré ir a los otros lugares que quería visitar. No puedo creer que me esté quejando, debería agradecerte por tenerme hasta aquí. Me da pena, parece que no tiene muchos días libres. Yo haré la fila por ti. Mientras tanto, puedes aprovechar para visitar los otros lugares. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Odio molestar, pero muchas gracias. Diviértete. Se nota que adoraba a su hija. Me pregunto si su intención era comer un Kri-pe... No sé cómo se pronuncia, Kri-pe. El nombre de ella. Oh, casi lo olvido, quería hacerte una pregunta. Es un poco personal, pero ¿en cuál de estas cosas confías más? ¿El destino, los milagros o la premonición? Destino, milagros, premonición... ¿De qué hablas? Haz fila. Ok. Fila Simulator. Tiene algo en la mente. ¿What? Es difícil saber cuál es más importante. ¡Eh, robot! Yo estaba aquí primero, eh. Sobras. ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bienvenidos a... Fila Simulator. Espero que le guste este juego. ¿Qué, qué, qué? Ey, ¿qué te parece si matamos el tiempo mientras esperamos? Seguro que darse aquí parada sin hacer nada es aburrido. ¿Te molesta si te hago una pregunta? ¿Tuyo? Si tuvieras que elegir entre una de las siguientes tres opciones, ¿cuál le di...? Este... ¿Más preguntas? Ay, pobre cara. Si tuvieras que elegir, ¿cuál le di...? Ah, estudio... Ah... Ah... Amistad... ¿Los amigos siempre están ahí para animarte cuando estés triste? Tienes razón. Tengo que actuar. ¡A huevo! ¡Ya se salió! ¡Estúpido! Es mi gato, no lo mires, eh. Te estoy viendo, morre. Eh, tranquila. Te voy aquí primero. ¡Oli, oli! ¡Sigo yo! Al fin llegué al mostrado, pero ¿dónde está ese señor? ¿Cuál desea comprar? Puedes elegir cualquier cosa que te guste del menú. ¿Cuánta variedad cuál dijo? Quiero uno de chocolate. Uno de chocolate, Quinton. Aquí tienes. Gracias. Espero haber tomado la decisión correcta. Oh, diablos. Debería haberle preguntado a ese señor a dónde iba. ¡Sí! Pero no puedo quedarme. Será mejor que vaya a buscarlo. ¿Qué? ¿Qué? Se encuentra el señor mayor. Creía haberlo visto subir estas escaleras. ¡Muéranse! ¡Ah! ¡Ah! ¡La chota ahí, güey! Por aquí debes saber hacia dónde se fue. Perdón. ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Está hablando! Un hombre con traje y lentes era un traje llamativo. Llamativo. Bueno, ahora que lo dices. Si es así, vi que se fue para aquel lado. Ok, por ahí viene. Echad un vistazo. ¿Está para acá? Bien, supongo que tiene traje y lentes. De todas formas, tal vez sepa dónde... ¡Ali! ¡Ay, sí! ¿Un hombre con traje y lentes parecía una persona inteligente? ¿Deligente? Sí, supongo. ¿Pero tal vez buscas a mi jefe? Sí. Es un genio que acuñó una infinidad de inventos. Incluso algunos lo llaman el cerebro de Kingsville. Realmente es un hombre que sobresale en todo. El futuro que intenta hacer realidad es... Creo que estamos hablando de personas diferentes. ¿Cómo es la molestia? ¿No es esa chica de la fila? ¡Ey! ¿Eres la muchacha de la fila en la tienda de creepers? ¡Sí! ¿Ah, sí? ¿Fue correcta mi respuesta de antes? Sí, gracias a ti tomé una decisión. Acerté la confesión de mi amigo y decidí que estudiar... ¡Ah! ¿Por qué no me le dices? ¡Fuego apuesto a amor, hombre! ¡Chinga! ¡Por qué! ¡Ponte a verga! ¡Muy por favor! Ok. Un momento, ¿no fueron esas las tres opciones que ella me dio? ¿De casera has visto a un hombre de unos 50 años con traje y lentes? No, lo siento. ¿Pero has notado la tontidad de policías que hay en la zona? Sí, me pregunto si hubo un accidente o algo así. Tal vez estén custodiando a alguien famoso. ¿Alguien famoso? Eso sería genial. No, 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 no. ¿Y ahora? ¿Verdad a tu robot? ¡Hasta el robot me ignora, güey! Me dijeron que por aquí... ¡Ahí estás! ¡Ole! ¿Qué gracia, no? ¿Pensando en la vida o como...? Estuve buscándote por todos lados. ¡Oh, discúlpame! Mi hija y yo solíamos venir aquí a ver los barcos. Debo haberme perdido entre mis recuerdos. Y dejé pasar el tiempo. Es peligrosas seres en este lugar. Nunca sabes si un ladrón o una carterista se puede aprovechar de la situación. ¡Evleta! Gracias por preocuparte. Eres una señorita muy amable. Ahora quiero saber tu respuesta a la pregunta que te hice sobre tus creencias. ¡Oh! Oh, cierto. Lo que me preguntaste es en la tienda de creepers. ¿Qué crees? ¿En milagros? ¿Destino? ¿En destino? Bueno, si tuviese que elegir, supongo que opto por el destino. Destino, ya veo. Por naturaleza, todo lo que será está destinado a serlo. ¿Sí? ¿Cómo? El destino es la forma en la que los humanos interpretan el curso natural a las cosas. ¿Lo lo vi? ¿En serio crees eso? No estaba pensando en eso cuando elegí. En un destino escuché un rumor. Hay un famoso en la zona que intenta no llamar la atención. Tal vez sea el destino a conocer. Curioso. Me pregunto, ¿cómo se origina un rumor como ese? Bueno, hay más policías de lo normal. Policías. Ese es un problema. ¿Por qué sería un problema? Oh, siempre he tenido una relación conflicta con la policía. Y quería visitar otro lugar. ¿Te gustaría acompañarme a la Academia Arquebus? Mi hija tenía la esperanza de desistir a esa escuela. ¿Acaso su hija falleció antes de empezar la escuela? No hay problema, te llevaré a donde sea que quieras ir. Te anima a Arquebus. Ok, allá vamos. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo voy a enseñar a la escuela sin que te detecten. ¿Qué? 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 ¿Ni empezaba a volar? Pérense chinga. Su puta. No mames, güey. ¿Pero por qué? ¿Qué? A ver, ¿qué se... ¿Qué? Tal vez me voy por abajo. Ok, vamos. ¿Qué? Esperaba poder ver a mi hija aquí algún día. Ibu. Estoy segura de que habría estado orgullosa de ella. Willy. Pero no debo darme por vencida. Todavía puedo hacerla feliz. Espera, ¿su hija aún está viva? No quiero ser entre mi tío, tu hija. Sí. Parece una horrible enfermedad. No puede moverse. Oh, ok. Luffy. Verte a ti moverte tan libremente me hace desear lo mismo para mi pequeña niña. Preora. Lo siento. No, no tienes por qué disculparte. Oh, yeah. Eh, ¿te molesta si te hago otra pregunta? ¿Qué es para ti lo más importante en la vida? Propósito... Justicia. Comenzé a acostumbrarme a los arranques filosóficos de este tipo. Oh, yo sé. Creo que la justicia. Justicia, ya veo. Poder discernir entre el bien y el mal, lo moral y lo inmoral. Aunque lo moral, en una época, es lo inmoral en otra. ¿Cómo podemos confiar en nuestro propio sentido de la justicia? Supongo que no tenemos otra opción más que confiar en nosotros mismos. Me gusta esa respuesta. ¿Dónde se va? Este viejo tiene una última petición. ¿Podrías llevarme a la Rueda de la Fortuna? Era el lugar de donde iba siempre con mis hijas cuando quería hacerla sonreír. De acuerdo, vamos a la Rueda de la Fortuna. Pero debo advertirte. Tenemos que evitar a la policía o cualquier empleada del gobierno. ¿Por qué? No soy un delincuente, pero puede que tengamos problemas. Bueno, no me parece un mal tipo. No, pues me cae bien. Se ve que... No estaba madre. De acuerdo, entendido. Vamos. Muchas gracias por todo. Mi pequeña transmutadora de gravedad. ¿Dónde cae bien? Creo que la Rueda de la Fortuna está por ahí. Pues ahí se ve, pinche cosa grande. ¿Pero por qué? No sé, es el famoso. Yo digo que es el famoso, el que están, no sé, buscando algo. Algo así. Si solo hubiera una forma, pues abajo, ¿no? ¡No! ¡Esperense! ¿Cómo me vieron? ¡No! ¿Pero no? Ok. Y al lugar perfecto. No sé qué tan perfecto sea este lugar. Es solo donde terminamos. No podía ser mejor. Esas escaleras llevan a la Rueda de la Fortuna. ¿En serio? Entonces realmente es el lugar perfecto. Típico que me caigo en este hoyo. ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Papararé! ¡Eh weén! ¡Me está gustando esto! El famoso, yo digo que es el weén. El glitch, el glitch, no hay pedacillas a este juego. Ok, llegamos. Lo logramos, sii. Ay, ¿qué puedo con esa cosa? Recuerdo venir con mi hija y dar mil vueltas en esta rueda de la fortuna. Era pequeña, pero siempre se salía con la suya. Cuando se enfermó, las sonrisas y las carcajadas se borraron de su rostro. Ya había perdido a mi esposa, a mis padres, ella era la única familia que tenía. Ahora entiendo por qué parecía tan triste aún cuando sonreía. Voy a hacerte una última pregunta. ¿Qué momento en el tiempo es el más importante para ti? ¿El pasado? No, el pasado no. Ver hacia el futuro como que... Pero... Siento yo que el presente. Yo sí. Bueno, si tuviese que elegir, supongo que opto por el presente. El presente, ¿eh? Interesante lección. Bueno, necesitas del presente para que exista un pasado y un futuro, ¿cierto? Eso no lo había pensado. Este, sí, yo estaba pensando lo que dice Kat. No hay pedacillas. Yo te entiendo. Ok. Ok. Parece ser una fiel creyente del transcurso ordenado del tiempo. Bueno, si lo dices de ese modo. Debo admitir que el tiempo no ha sido mi mejor aliado. Yo pienso lo mismo. Ahí estás, por favor, señor. Debemos irnos. Parece que me quedé sin suerte y sin tiempo libre. Señorita, gracias por acompañarme hoy. Disfruté de cada minuto. Quería que no terminara nunca. Sí. Sí, fue divertido. Este tiempo parece ser importante. ¿Quién será? Adika, ven aquí. Tres puntos, tres puntos. Pes, 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 pes. Ya tenemos, señor. ¿Eh? ¡Oh, Saryu! ¡Oh! Me agradó el vato, sí, güey. Es como un papá bien. Muy bueno. Voy a llorar, güey. Creo que acabó de tocar fondo. Atención, su registro ciudadano ha sido procesado. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuándo llegó esto aquí? Estimadísima reina de la gravedad. Gracias por mostrarme compasión a un anciano. Ten esta cama como gesto de mi aprecio. Ojalá te dé un buen ascenso. Un hombre viejo con un barco viejo. ¡Ah! Voy a llorar, güey. ¡Oh, Lala! Un buen gesto lleva a otro. El acto de bondad del caballero me ayudó a abandonar toda la frustración de que sentía. ¡Qué bien se siente tener una cama limpia! Es el policía. Alguien en esa... ¿Eh? No, otra vez. ¿Dó... ¿Dóce? A ver. ¿Shaz? ¿Eres tú? Mi niña de vuelta, Kat. ¿Shaz? ¿Quién era Shaz, güey? No me acuerdo, güey. No sé si era el que nos ayudó a... Que ese experto en bombas... No sé, no me acuerdo. Lo sabía. Casi no te reconozco en ese traje tan elegante. Pasé cuando descubrí una entrada extraña en los registros de la patrulla de grigos. No estaba seguro, pero esperaba que fueras tú. ¿Dónde está Sid? ¿Fueron arrastrados por la misma tormenta de gravedad? Sí, bueno. Soy la única que logró volver. ¿Seed está bien? Eso creo, pero está en un lugar lejano llamado Kirga para Lau. Está con Rebe y unas personas que conocí ahí. Perdón, pero soy la única que pudo encontrar la forma de volver. No hace falta que te disculpes. Es bueno tener aquí Kat. Con lo suertudo que es Sid estará bien. Sí. Tiene razón. Seguro que está bien. ¿Cuál? Gensville debe haber cambiado bastante desde que te fuiste. Especialmente con el nuevo sistema de defensa que se implementó en la ciudad. Sin mencionar la gran revuelta de personal del departamento de policía. ¡Pep, pep! Aquí, Teniente Shast. Ya vengo. ¿Teniente? ¿Acaso la ascenso de Shast es parte de esa revuelta? Perdón, pero debo volver a la estación de policía. La vieja estación estaba en Neo-Hiralea, pero después de lo que ocurrió, la trasladamos a la torre del reloj de Ben Decentre. Si necesitas algo, llámame. Sí, gracias. Sí, gracias, sí. Ah, sí, ok. Yo, mamá, como... También pase agua, po... Casa de Kat. Ahora Kat puede usar su casa en las tuberías. Comprete diferentes misiones en busca de tesoro para recortar muebles y decorar... ¡Ay, güey! También puedes volver a jugar misiones anteriores desde la casa de Kat. Así como transportar. Ok. Nos encantaría, ok. Viaje rápido. Ay, un Ben Decentre debería echar un vistazo. Ok, gente. Hasta aquí la playa de A y de Gravity Rush. No mames. Ah, ah. Sentía, sentía. Sabía que era un buen señor, pero... No sé por qué la policía lo perseguía, pero... Parecía buen tipo. Bueno, no sé. Era como un papá, güey. Ay, pobre ca... Bueno, gente, ya saben... Si les gustó, pues compártelo en favor de este video de este gran juegazo. Que ya saben que hice mision. No sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero no sé por qué la policía lo perseguía, pero ¡Suscríbete!